Dios obediente, estabilada y complaciente Una lolita caliente en gema, poderosa e inteligente Una gatita perdida fin, yo te daré un poco de leche La luchadora y sencilla, pero no eres suficiente Era una tarde de mayo, cuando te explodí tormentar Te paré por la calle, exigiendo un hueco en tu hombro Claro que si comentaste, mi gracia abrí en el mundo y mis piernas Se me hacía sentir tan grande, porque ahora soy tan pequeña Me acercado de casa y de sitio, y hacia abajo mi padre, mis ganas Abriendo treballeras y abismos, y hacia abajo, sin ropa y sin nada Vas a ser mi desplazienda tuya, yo me iré sin dejar de más vistas Y me pierdas los labios, no seré el avión tan deprisa Y no dejaré el resto de mi mundo en tus manos Otros me andran en mi sitio y perderán pensientes en tu cama Y los dirás muy bajito, eres la primera que traigo a casa Se cae al suelo una copa y verás la guitarra en esa esquina Te darás los ojos fuertes y sabrás que yo te saldré a vivir Y no te sientas mal, ni pongas esa cara Y alguien más de ti, yo soy el espíritu sin enfad Y me mires así, tus ojos me sobrepasan Y yo no sé mentar, el sudor y el alma Te has sacado de casa el genquicio, te has llevado mi pan de mis ganas Abriendo treballeras y abismos, y hacia abajo, sin ropa y sin nada Vas a ser mi desplazienda tuya, yo me iré sin dejar de más vistas Y en mi sangre sin perder tus labios, no daré el avión tan deprisa Que no dejaré rastro de mi mundo en tus manos De mi cuerpo en tus manos Gracias